En esta nueva edición del Cultura en Movimiento, que se va a realizar este sábado a partir de las 11 horas en el Polideportivo Municipal, bueno, este programa Cultura en Movimiento que tiene como objetivo llevar la cultura a los barrios, que ha comenzado el 1 de julio aquí en la Plaza General San Martín, y en esta ocasión estamos también con un fin solidario, por eso me acompañan, bueno, Claudia Agüero, que es la artista plástica que va a realizar el mural por Conin, y bueno, Heriberto Roxia y Sol Schaurek de la Fundación Dignamente, así que bueno, también ellos nos van a estar contando su presencia aquí en General de ESA. Bueno, yo invitarlos este sábado a partir de las 11 horas en el Polideportivo Municipal, va a haber espectáculo de música también, con Vicky y Franco que van a estar presentando algunas canciones ahí en el Polideportivo, y también la realización de este mural que bueno, Claudia les va a contar un poquito de qué se trata. Hola, buenos días. Bueno, nosotros nos sumamos a una convocatoria a nivel nacional, el objetivo era difundir la Fundación Conin, realizando murales, son 140 murales que se hacen en todo el país, y bueno, nosotros estuvimos trabajando en todas las instituciones que participaron muchos, muchas, muchas instituciones, así que quiero agradecer a todos los que se sumaron, y bueno, y el fin de esto es hacer conocer a Conin y un fin solidario. Bueno, solicitamos si pueden alcanzarnos leche de la primera infancia y pañales, esa es la idea que bueno, les van a estar contando bien los chicos de Dignamente, Heriberto y Sol, bueno, que forman parte de esta fundación. Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros trabajamos en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, en una localidad que se llama Quimilí, que está al noreste de la provincia, al límite con Chaco, y en dos comunidades más que son dos parajes del monte santiagueño, uno que se llama Weisburg y Santos Lugares. Nuestro trabajo ahí, como parte integrante de la familia de Conin, trabajamos en la prevención y erradicación de la desnutrición infantil. La zona, la región donde estamos, una región muy vulnerable ante este flagelo, y es por eso que allí nosotros tenemos un centro de prevención de la desnutrición, donde trabajan nueve profesionales. Tenemos la metodología Conin, abarca para erradicar la desnutrición infantil desde las causas. Recordemos que la desnutrición infantil es un flagelo que es multidisciplinario. En un hogar donde tenemos un niño desnutrido es porque hay varias vulnerabilidades a la vez. Por eso es lo importante y lo radical, que si ese niño ha padecido la desnutrición, es un flagelo que después se va a traducir a los otros aspectos de la sociedad. La desnutrición genera delincuencia, la desnutrición genera adicción a las drogas, y después nosotros, claro, tenemos que poner las rejas y tenemos que hacer programas. Entonces es radical y trascendente sumarse a erradicar este flagelo. Así que queríamos agradecer enormemente a toda la comunidad por habernos convocado, recibido, y, bueno, invitarlos a ser parte. Una gran nación se construye así, con un poquito de cada uno. Por eso cuando recibimos el llamado de General Dessa, nos pareció como algo muy lindo poder sentir este sentido de hermandad. Por más que estemos a 900 kilómetros, todos somos argentinos y eso es la alegría. Así que, bueno, invitarlos a que puedan colaborar este sábado con leche o pañales también. Y también para que sean padrinos de la fundación. Bueno, la metodología que nosotros tenemos para que todos podamos sumarnos a esta causa es mediante el padrinazgo de los ciudadanos para con un niño de los que nosotros atendemos allá en Quimiliu, en Weinsburg. Es muy sencillo, es muy simple. Se puede hacer a través de la página web, que es www.dignamente.org. Ahí se puede apadrinar. Y como dice Beto, desde muy poquito, con muy poquito podemos hacer mucho. Creemos firmemente en que la unidad, el trabajo en equipo hace grandes cosas, hace la fuerza. Solos, indudablemente no podríamos.